Esta es HMS 96.5, la emisora que te trae, This Day You Nice, J Balvin. ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora. Y Mark Antony. Me fui poniendo un poquito de amor. Ritmo 96. Number one, number one, English Concert. Buenos días, son las siete, un minuto, es el ritmo de la mañana, el ritmo 96.5, hoy es miércoles, estamos a diez de julio, julio va apurado en su afanoso avance. A julio que deja algo. Sí, 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 julio que deja algo. Buenos días, Adriana. Buenos días, buenos días, buenos días, feliz y bendecido día para todos ustedes, que la pasen súper bien. Que disfruten nuestro programa del día de hoy. Yo le tengo que hacer un cuento ahorita. Buenos días, Eduardo. Buenos días, País, ya estamos activos aquí en el ritmo de la mañana de Ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar hasta las diez de la mañana. Todo el mundo activo, lluvioso el día, con un par de fotos que tiró Jesucristo en el día de ayer. Levantó a paria gente, no sé si por aquí, si lo sintieron por aquí, pero por aquí se sintió bueno. Mucha foto. No, pero par de fotos, bueno, hubo una foto que yo dije, no, pues ese fue el selfie angelical. Pues ahí nos levantamos todo, more. Y nada, hasta las diez de la mañana activo todo el mundo y recuerda que el borracho no hace caso. Sí, porque iba bien todo hasta que dijeron, vamos a darle este ron cubano. Y tú dices, vamos, dale. Siete, dos minutos, es el ritmo de la mañana, son las siete, seis minutos, vamos a hablar de aumentos aquí en el ritmo de la mañana. Ay, qué rico. Temprano, el tema está caliente, Pepe Abreu es un pillito, eh. ¿Qué? Ay, Pepe Abreu es un pillo. Pepe Abreu va a la comisión de salario a pedir un treinta por ciento de aumento para los empleados, para los empleados que reciben el salario mínimo no regulado, así que se llama, regulado, una vaina así que se llama ese sector. Y de un catorce llegaron a un veinticinco y mágicamente cayeron, de un treinta llegaron a un veinticinco. Oye, pero bájale algo y mágicamente de un veinticinco bajaron a un catorce. ¿Le bajaron el suelo? Que de hecho, yo creo que aquí debería de revisarse y tomar de modelo otros países donde los aumentos de salario no se decretan, sino que se dan por condiciones del mismo mercado. Pero también hay que decirlo, tenemos una clase empresarial que es muy agiotista y explotadora, que se resiste a dejar que los mercados fluyan. La República Dominicana, aunque usted no lo crea, es una sociedad en lo comercial oligopólica. Aquí hay tres o cuatro grandes grupos que lo controlan todo. Y bueno, aquí ha habido que imponérsele de alguna manera a estos sectores que se resisten a que el libre mercado sea la regla. ¡Qué enorme nuestra interacción como individuo! Libre mercado nada más de palabra, ¿eh? Libre mercado de boca, libre mercado mayas. El Comité Nacional de Salarios aprobó este martes... Oye, ¿qué comité? Un reajuste salarial de un 14% del salario mínimo del sector privado no sectorizado. Ahora sí lo pudiera bien. Luego de varias reuniones, el acuerdo al que arribaron los empresarios y los sindicalistas establece que este reajuste no será retroactivo y será vigente a lo inmediato. Bueno, pues aquí hay unas cuantas personas en la compañía que le toca ajuste de salario. Por lo menos aquí en la cabina hay como dos o tres. ¿En dónde? ¿Aquí en la empresa? Ah, yo entendí en la cabina. No, 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 no. En la empresa. Porque el salario mínimo cobran aquí un personal operativo y cosas así. ¿Y cuánto es el salario mínimo en este tipo de vaina no regulado? ¿Cuánto es que está? Bueno, yo qué sé yo. Yo como no tengo empleados no me enteré de esa vaina. La recalificación de empresas se discutirá dentro de 60 días. O sea, que van a recalificar las compañías, el tamaño, para establecer las escalas de salario que usted cobra. Depende del tamaño de la compañía. Una vaina así, creo que por ahí anda la cosa. Pero no vamos a discutir esto, sino vamos a hablar de aumento. Sí, hombre. Vamos a hablar de cuánto es el aumento que tú entiendes que mereces. Entonces, yo voy a ser honesto, tomando en cuenta el tiempo que tengo sin ver a Linda y lo que percibo como salario, yo merezco un aumento de un 120% de mi salario, por lo menos, para yo poder equilibrar un 120%. Si no, te levanto temprano, te levanto muy temprano. Sí, 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 pero hay muchas variables que toman en cuenta, o sea, si nos ponemos un 120%. Y yo me atrevería a decir 150, cuidado. Un 120, que es lo razonable. Sí, que para humildes. Yo para ser razonable, yo debería de un 100% para lo domingo nada más. Para lo domingo, un 100%. La levantación domingo es terrible. Un 7%. ¿Cuándo fue la última vez que Ochi hizo un aumento al personal de divertido? El bajo fue el bajo. Bueno, técnicamente no bajo, sino que técnicamente los votó y los contrató con otro salario. Yo merezco un 100%. Yo un 100%, un 100%. ¿Y tú? Yo un 100% también. Un 100%. La verdad es que mi jefe tiene un tronco de empleada por poco tiempo. Y debería de hacer un aumento al 100%. Atención, jefe. Por lo menos los primeros seis meses de este año. Si me lo pudiera dar un año o dos, mejor todavía. No, pero por el tronco de empleada no, porque mi papá tiene un tronco de empleado también. Es un pariente, le faltan los brazos y los pies. ¿Qué lo está ayudando? ¿Qué puede hacer una gente de inflación impida? No, pero jefe, mire, si usted está viendo el programa. Un tronco de hombre. Si usted quiere no me da el 100%, me da como un 50%. Vamos a la línea entonces. Hablamos de aumento. ¿De cuánto entiendes tú que debería... Bueno, ya se está hablando de aumento. Los empleados que cobran el mínimo van a recibir un aumento del 14%. Siempre son los que cobran el mínimo. Sí, porque creo que es el único que se... Aquí no se calcula el... Ah, yo cobro 450.25. La hora. Porque aquí no hay de que... No, aquí no se paga por hora, tengo entendido. A menos que tú tenga un consejo. Creo que la ley no lo establece. De verdad voy a estar dando disparate. Vamos a dejar la pregunta para cuando te la abogado. Yo no soy experto en derecho laboral, ni en salario, ni en esa vaina. Me va a estar respondiendo lo que no sé. Son las 7.10 minutos, el ritmo de la mañana, el ritmo 96.5. Buenos días. Buenos días, buenos días. Dale. ¿De cuánto crees tú que mereces un aumento? En mi caso, de un 100%. Tengo que levantarme temprano, voy a diferentes partes del país, sin horario laboral, haciendo el trabajo de cuatro gentes, retorbiéndole problemas a la compañía y economizándole dinero. Oye. ¿En cuánto anda tu salario ahora mismo? En 120. 120. Tú andas aspirando a un 240, ¿verdad? Exacto. Un 240. Y la compañía te retiene el ISR y esas vainas, y tú declaras todos los años. Sí, la compañía está legal. ¿Te da tu bonito a todos los años, tu bonificación? No, 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 no. Todos los años hay pérdidas. Supuestamente este año vamos a tener beneficio, pero... Pero tú sabes que las compañías no pueden declarar pérdidas requeridas en la reunión. Ajá, exacto. Que hay un límite. Sí. Tengo entendido que tú no puedes pasarte la vida diciendo, ay, perdí este año, pero ¿por qué usted no cierra? Sí, sí, es así. Ya llevamos dos años con pérdidas, vamos a ver si este tercer año... Ya no, creo que este en su tercer año no pueden, tienen que hacer algo. Yo no sé cuántos años son, pero sí, sí, me consta que tú no puedes estar reportando pérdidas. No, yo tengo un amigo que tiene una empresa, y él duró un par de años reportando pérdidas, y cuando fue de nuevo le dijeron, pero usted sigue facturando, y usted no ha cerrado. Cierra el caballete. ¿Qué usted quiere? Que le hagamos una auditoría y revisemos qué es lo que está pasando. Tal vez lo que usted no hace. Ajá. Y él, al año siguiente, declaró una ganancia, muchacho. Uf. Oye, pero se recuperó rápido esta empresa. Siete, doce minutos, y estamos hablando aquí en el ritmo de la mañana del aumento que acaban de anunciar, catorce por ciento. ¿De cuánto entiendes tú que debería ser un aumento para ti? Tomando en cuenta el trabajo que tú haces, el tiempo que tienes trabajando, el salario que tú cobras. Buenos días, el 5-3-1-96-50. Hablamos de aumentos de salario aquí en la República Dominicana. Y en el ritmo de la mañana. Oye, sí. Pero ¿quién nombró a Pepe Abreu, representante de los trabajadores? Yo no recuerdo haber votado por él nunca. Buenos días. Buenas. Hola. Aló, buenas. Buenas. Buen día. Buenos días, cariño. Bueno, considerando que cuando te aumentan un catorce por ciento, te aumentan seguro, hay que ver y demás, entiendo que un sesenta por ciento para ayudarlo. Un sesenta. ¿Tú cobras el mínimo? No. No vayas a confundir que tú para la gente que gana el mínimo nada más. Eso no es de que después del mínimo no hay aumento, ¿eh? No. No vayan a confundirse. Esto es para los minimeros. Como cuando Daniel anunció lo público. Entonces hay que ir a ver cuál es la escala de mínimos, dependiendo del tipo de clasificación que tenga tu empresa. Cuando Daniel anunció los aumentos. El aumento, pero es para los que ganaban una... Exacto. El mínimo. De tanto a tanto. Y yo, que siga. De tanto a tanto. Que siga. Tú se quedó y yo. Ay. Buenos días. Estamos hablando de... ¿De cuánto entiendes tú que debería ser el aumento que tú te mereces? Buen día. ¿Cómo están? Estamos bien, papá. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. En vista de que yo trabajo para una empresa de comida rápida, en la que mi horario es flexible y todo, soy consciente un cincuenta por ciento. Aunque debería ser un quinientos, porque lidiar con dominicanos, tú sabes que... Sí, mi amor, te entiendo. ¿Por dónde anda tu salario en esa empresa? Veintiocho mil. Es una miseria. Yo creo que sí, que debería ser un quinientos por ciento. ¿Qué tú haces? ¿Eres gerente? ¿Eres algo? Sí, sí, soy gerente. ¿Gerente? ¿De una sucursal? Ajá. Pero ni muerto, mi amor. Eso nada más tiene de gerente el nombre. Bueno. No, no, no. Porque yo recibo unos incentivos. No, no, no. Que me llevan el sueldo hasta cincuenta mil. Sí, pero tú sabes que los incentivos no se cuentan a nivel de salario. ¿No se cuentan? No. Oye, me voy a tener que sentar entonces yo a pensar, oye, ¿cómo qué tipo de incentivos te dan a ti? ¿Cómo cuáles? Unos indicadores que tenemos que cumplir por venta. O sea, hay unas metas de venta mensual. Exacto. Ok. ¿Cuánto de qué tipo de, de qué sector de comida rápida estás tú? ¿Pollo? Pizza. Pizza. Date tranquilo, Alberto. Date tranquilo. Samburgui. Las hamburguesas, bailes así. Bueno, pero está bien. No veo otra que ustedes la conocen bastante. Pero ya. Ah, ok. Tranquilo. ¿Cuánto de ese dinero tú gastas en tu noviecito? ¿Perdón? Ah, me oíste, ¿verdad? No, 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 pues yo te lo puedo decir, yo no tengo problema. No, 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 ¿qué cuánto de ese dinero gastas tú en tu noviecito? No, los gastos son compartidos porque vivimos juntos. Ah, viven juntos. ¿Cuánto pone él para la casa y cuánto pones tú? Bueno, nosotros tenemos un presupuesto mensual de 15, 17 mil pesos entre gastolina, comida, pago de servicios. ¿Cuánto gana ese perro? Lo mismo que yo. ¿50 mil? Ajá. ¿Y cómo tú conociste a esa perra? Cuéntame. Pero venga, Carlos, que está comiendo tu salario. No, pero yo quiero saber cómo fue que tú lo conociste o que te interesa entrar a conversar. Cuando tuvieras, fue gerente tuyo. Nos conocimos a través de unas amistades. ¿Dónde fue eso? ¿En la casa de tus amigas? De unos amigos. ¿Qué tiempo tienen? Coño, pero te gustó el bochinche. No, 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 pero cuéntame, ya estamos aquí, ¿por qué coño? ¿Qué más quieres saber? ¿Qué tiempo tienen? 12 años. 12 años. ¿Quién le da golpe a quién y por qué? No, no, no se ha llegado a esa parte. ¿Ustedes se arrepentan? Claro, no hay que darle a ese por y por qué. No es nadie hijo de nadie. Moño, si yo conozco unos pájaros que se dan unas clases de a golpear, mira que yo digo. Pero está loco. Yo creo que la ley de violencia intrafamiliar debe de incluir también las relaciones del mismo sexo. Ah, pues entonces ya tú quieres que vengan con otra marcha. Ah, coño. Cuídate pájaro, va ahí. Va, va. Son las 7 y 16 minutos, ese ritmo de la mañana. Míralo ahí, gana 50 mil y su pareja también, y le tiene que merecer un aumento del 500%. Sí. Como dice el meme, cualquiera cambia. Un cosazo no lo aguanta cualquiera. Ah, ellos ni siquiera comen, porque 15 mil pesos el presupuesto mensual. De gastos, de gastos mensuales. De gasolina y comida. Para mí que yo viven en una pieza en el Quiqueya. Pues eso es. Buenos días. 15 mil pesos. Dale. Buenos días, Alberto. Dale. ¿De cuánto dinero que debería ser tu aumento? Bueno, Alberto, mi aumento debería ser de un 100%. Primero. Cuéntanos, dale. La posición que yo tengo en mi oficina, se la han entregado a cuatro empresas outsourcing, y se la han quitado y me la han entregado a mí de nuevo. Coño, tú eres duro. No joda. No sale más caro. Yo renuncié, y el dueño de la empresa, el presidente, me sentó en su silla. ¿Qué tú quieres? ¿Para dónde tú vas? ¿Y qué te ofrecieron? ¿Qué te dieron? ¿Nada? Me dijeron, no, espérate, porque yo también no soy tan bruto. Yo me goceé con él, y me dio unas facilidades, pero me enredó al final. Voy ahí a explicar el enredo. Oye, me aumentaron el vehículo a 40 mil pesos. Y me pusieron 20 mil pesos más de sueldo. Pero qué pasa, pero qué pasa. Me lo dieron con mi incentivo, eso no cuenta para liquidación. Cuando me boten al final. Con el sueldo base. Por 60 mil pesos, por 60 mil me van a botar. Coño, qué va ahí. No te preocupes, a mí me enredaron igual. Coño, qué lío. Yo tenía dos, dos, ¿cómo se llama? Dos turnos, o sea, eran dos sueldos. Después me lo unificaron, me dejaron un sueldo más. Jamás. Diablo. Coño, qué tristeza. 7, 19. Es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5. A los que ganan el mínimo le van a aumentar un 12%. Pepe Abreu comenzó exigiendo un 30. Después bajó un 25. Y diablo, bajó de golpe a un 14. Pepe Abreu, lo que tiene que comenzar, él tiene que llegar desde el principio. Pida su 14 y no haga perder mucho. No azare tanto. No azare tanto. Siempre terminen un 10, un 14. Creo que la última vez fue un 11, una vaina. Así que aumenta. Hay que pedir un 80 para terminar por lo menos en un 5. No, hombre. Algo es algo. Son las 7, 19. ¡Séritmo de la mañana!